La baja de los delitos es consistente, es indiscutible y es un camino claro en el cual hemos avanzado, hemos puesto energía, decisión, voluntad en un cambio fundamental de la policía para alcanzar estos resultados que obviamente tendremos que seguir trabajando muchísimo más y hemos obtenido resultados que los cuestionan aquellos que tuvieron mucho tiempo para lograrlos y no lo alcanzaron. Obviamente yo no estoy en condiciones de decir que no influyó en nada, tampoco estoy dispuesto a aceptar que se exprese poco menos que la reducción de los delitos fue por la pandemia. Mi prueba de ello es que tenemos 1.500 presos más en igual periodo de tiempo del año pasado. Esos 1.500 presos nos fueron a la cárcel, tocaron la puerta y dijeron queremos entrar. En otro tramo de la entrevista, Larrañaga admitió que la situación en las cárceles es complicada, aunque aclaró que se viene trabajando para atenderla desde el Instituto Nacional de Rehabilitación y agregó que en este contexto se va a cerrar la cárcel de Trinidad y se trasladará a los reclusos a Florida. Está complicado, yo no le puedo responder. Son situaciones contra las que venimos accionando. Vamos a cumplir con la promesa de cerrar algunas cárceles en el centro de las ciudades. Por ejemplo, le doy una, vamos a cerrar la cárcel de Trinidad, Flores, Departamento de Flores, y vamos a trasladar los presos de esa cárcel a Florida.